Se va a poner muy bueno el clásico joven y lo que también se va a poner muy bueno definitivamente es la cocina con nuestro chef. El mejor, el más top o más. Que también está muy joven. También. Exactamente. ¿Y saben qué? Voy águilas, voy águilas. Pero para acompañar a las águilas y su triunfo, estoy seguro, unos buenos muffins de elote. Elote que fue nuestro ingrediente protagonista. Ahí les va cómo va a quedar este proceso que de verdad es sumamente sencillo. Y de verdad este tipo de recetas deliciosas, cómo las disfrutamos aquí en Cuéntamelo Ya Al Fin. Y recuerden suscribirse a mi canal, Omar Sandoval Oficial. YouTube, ahí nos encontramos con recetas muy sencillas y ricas. Y además en Instagram también, Chef Omar Sandoval. Aquí está, aquí está. Por favor, mira, con la charola grande. El aroma es tremendo. Tremendo. Tú eres el mejor, Chef. Aparte joven, a ver si nos hacen más cosas ricas. Oiga, quedó listo el mejor postre para este fin de semana y tenemos unos súper invitados. A ver, chicos.